qué tal amigos bueno estamos en un nuevo vídeo este vídeo desde cuando lo quería hacer por ahí es un tema muy interesante hemos estado haciendo algunos vídeos de rutas carreteras más o menos cuánto te gastas de gasolina casetas pero también hay mucha gente que no sale de vacaciones o que bueno en su día a día les toca viajar aquí en la gran y espantosa ciudad de méxico el tráfico es tremendo las horas los kilómetros de hacen horas bueno es una cosa increíble la ciudad de méxico y bueno aparte del tráfico le vamos a sumar un tema interesante que como ya le dieron en el título del vídeo se trata de bueno los monta choques por ahí hemos estado buscando en internet algunas estrategias algo como prevenir los ataques de los monta choques bueno hemos encontrado pues si los básicos no conservar la calma contar con un seguro de daños a terceros bueno la gente que nos ve en otros países no sabe que son monta choques son nuestros cuates que por ahí voy a estar dejando imágenes van viendo cómo maneja si vas manejando muy pegadito por ahí saludos a mi hermano que que maneja como si fuera el doble de todos los carros va pegadito pegadito esté bueno checan más o menos cómo manejas lo que hacen es simular un choque bueno sí sí es un choque se separan y tú le vas a pegar obviamente como no vamos muy rápido en la ciudad de méxico vamos a ir bien despacito vuelta de rueda le das un lleguecito son los que llamamos los besitos le das un besito pero se te van a bajar y te van a empezar a ir a querer golpear y sabes que me dame mi no tengo tiempo de que llames a tu seguro a dame dos mil tres mil cinco mil x cantidad de dinero o si no ahorita mismo te empieza a golpear y bueno empiezan a espantar a quien atacan estos estos sujetos cuáles son sus víctimas bueno principalmente carros familiares donde van este mujeres personas mayores bueno el objetivo de esto es espantarlo y que la otra persona diga ya dale lo que quiere que se vaya no de eso se trata esta esta terrible situación que vivimos aquí en ciudad de méxico y bueno para prevenirlo primero recuerda manejar despegado no importa que se te vayan metiendo yo yo manejo y mi señora va hoy este mente metió uno se te metió otro y la moto se te metió lo que tienes que hacer chécale aprende texto si vas a menos de 40 debes de ver las las llantas por lo menos debes de ver las llantas del otro vehículo si va si no alcanzas a ver las llantas y ya estás cometiendo un error que te puede salir caro debes de ver las llantas traseras del vehículo que va delante de ti completamente debes de ver el pavimento y las llantas no debes de ver su su placa debes de ver las llantas por lo menos para que te dé tiempo de frenado siempre está alerta obviamente se te frena no vas platicando porque volteas y ya tuviste el montacho que se enfrente bueno aquí también nos dice no descender del vehículo si es un buen consejo sube tus vidrios deja un pedacito y como para te van a empezar a gritar te van a empezar a patear la puerta se ponen bien locos yo ya los he visto este tú nada más le tienes que decir yo llamo mi seguro y empieza a llamar a la patrulla el seguro otro otro consejo que se nos dicen aquí cuida objetos personales regularmente cuando ya está la situación compleja empiezan este sabes que dame tu celular y con eso me cobro entonces esconder celulares bolsas de mano lo que tengas aquí esconderlo si traes niños atrás asegurar las puertas subir los vidrios y por ahí nos dicen recomiendan que se orille y no sé ustedes yo recomendaría quedarme ahí y hacer tráfico la verdad que todos todos tienen que pagar este este suceso para que las autoridades vean porque si me orillo y nada me atacan los demás siguen su camino yo regularmente cuando tengo algún algún incidente así inclusive me atravieso dos carriles no sé por ahí me van a criticar que estoy bien estoy mal yo lo que hago me atraviesan dos carriles empiezo a hacer tráfico ahora sí que llamar la atención con los de atrás seguramente alguna patrulla se puede acercar viendo que está pasando porque hay obstrucción de tráfico mucha gente te dice aquí orillate y y y que siga su camino los demás yo bueno como consejo me ha funcionado es estorbar ahora sí que si se pone de frente estorbar lo más que puedas alguna patrulla vas a llamar la atención con esto llamar a tu seguro llamar a las patrullas al 911 y bueno pues no no llegar a ningún arreglo con ellos este si te van a espantar porque regularmente son unos cosas y gordotes todos todos feos porque aparte de los mandan a ser feos no así este nada agradables a la vista y te empiezan a gritar te empiezan a hacer a mí me sucedió una situación muy similar pero bueno fue una media tontería no fue un medio choque un montacho que perdón fue una media tontería en una gasolinera estaba esperando sin lugar y resulta era de esas de subidita no pues que no me hacían caso de que me voy a cambiar de bomba cuando me hago para atrás se frena mi carro así no ya hubieran visto me bajo a ver qué pasó era un carrito viejito un cutlas por ahí de los años 80 90 y este hasta tronó así como tronan como como de cartulina no como piñatitas y no se bajó la señora la traía un muchachito como de 20 años la bajó la mamá la abuelita o sea no era el montacho que pero si era la situación y que yo dije inmediatamente llamo a mi seguro hasta te va a convenir te lo van a pintar y te lo van a dejar de lujo no nada que a mí dame tres mil pesos y no sé cuánto pedía la familia a los 200 quieres y si no pues espera mi seguro y si se agarró los 200 se fue entonces bueno pero fue una situación que la verdad no 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 fue así que la provocarán ellos sino que se sucedió fue un un incidente y medio extraño pero bueno estábamos hablando de los monta choques y algo similar fue pasar digo si en esta ocasión se me fueron encima imagina tus cuates que están dispuestos a atacar en cuanto en cuanto cometen su su crimen su delincuencia y de la serie de monta choques entonces bueno los consejos son este no no pararse o sea no brillarse tú párate y estorba yo ese es mi consejo ahí tómenlo tómenlo déjenlo sube tus vidrios lo más que puedes devolar a tus vidrios no te bajes a ver qué pasó porque te pueden dar aparte de una buena paliza aprovechan para abrirte la puerta y empezarte a jalar las cosas que tienes aquí en el carro este otra bueno tener su seguro pues esa ya sabemos que todos debemos tener seguro y aún un consejo extra y adicional de este comprense una dashboard de una camarita de esas que van aquí y la de la cajuela siempre traigan su cámara yo traigo por ejemplo esta camarita donde donde siempre grabó mis vídeos este yo uso gopro pero puedes usar cualquier otra marca y siempre documentar todo lo que está pasando pues te puede servir anotar las placas tomarle fotos este igual cuando les tomas fotos se ponen violentos pero tú igual tú toma fotos graba todo lo que puedas súbelo a las redes y bueno vamos a entre todos evitar esta situación bueno mi consejo no manejen pegaditos ese es el primer primer consejo no manejen pegaditos tienes que ver las llantas del otro vehículo completamente nada de que veo media defensa de que ya veo su sus placas bueno algunos ni las placas ve ya nada más le ves la nuca al de enfrente no acuérdate siempre ver la las llantas y bueno ahí está comenten ustedes si han tenido situaciones con los monta choques bueno donde operan estos cuates regularmente ahí en clalpan en circuito en viaducto en lugares de tráfico es donde operan así que bueno si vas a entrar a esos lugares con mucha precaución recuerda manita arriba suscribirte nos vemos en un próximo viaje hasta la próxima chao chao y